¡Suscríbete al canal! Este video solo es para la gente que tiene el pase de batalla y puede hacer los desafíos semanales. ¿Y cómo es, chicos? Pues tendréis que completar 60 desafíos semanales, chicos. Tendréis que completar desde la semana 1 hasta la semana 9 y os darán esta variante de Lobesno. Como veis, a mí me quedan 5 desafíos nada más que a continuación los terminaré de hacer y os traeré la skin. Os la mostraré desde que la consigan, chicos. Así que espero que os sirva de ayuda para los que tienen el pase de batalla y tienen que hacer todavía semanas que os pongáis a full hacerlas para conseguir esta variante, chicos. Si es así y os gusta el video, compartidlo con vuestros amigos por donde sea. Y nada, chicos. Nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!